Algo que le encanta a la raza que son caballeros del Zodíaco, bootlegsillos, chéquense. Coleccionistas, ¿cómo están? Soy su cuate Raúl El Pelón. Me encuentro en la bellísima ciudad de Monterrey, en la mera Sultana del Norte. Me han recomendado muchos lugares, pero el día de hoy vamos a ir a un lugar que se llama Plaza Con. Vamos a visitarlos. Ustedes saben que yo estoy en búsqueda de juguetes vintage. Sobre todo, me ilusiona mucho venir a México a buscar juguetes porque aquí encuentras piezas que en Estados Unidos son muy difíciles o en otras partes del mundo. Así de que, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Suerte. Aquí estamos en el puesto de mi compa Mao, aquí en Monterrey. Vente a mi Mao, para que lo visiten. ¿Cómo se llama aquí la plaza? Se llama Plaza Con, en el centro de la ciudad, o como estamos aquí en Matamoros. Aquí estamos para servirles. Chéquense, aquí tiene su puesto. Dice que este se va para la colección. Un pelón. Un pelón para otro gran pelón. Aquí está el maestro limpio, no hombre, muchas gracias. Es un placer tenerlo aquí. Es un gusto. Puro amor aquí en Monterrey. Sí, señor. Bendiciones y que le siga yendo excelente en su pueblo. No, hombre, gracias. Este es un fregón. Gracias, gracias. Y chéquense lo que tiene aquí en su mesa. Mi compa el Mao. De lo que me llama mucho la atención es este bootleg de Caballeros del Zodiaco. Estos los hicieron, si no me equivoco, fue aquí en México, o a lo mejor hasta en Tailandia o en China. Estos Caballeros del Zodiaco venían como en unas motocicletas, ¿verdad, Copa Mao? Así es. Y, bueno, a este Shiryu de Dragón le falta todo su moto y todo el rollo. Pero podemos ver aquí estos ganchitos donde se pegaba ahí y ya viene en posición de motocicleta. Ahora, ¿por qué un caballero necesitaría moto? No entiendo. No se vea. Pues es que en México es como que hicieron muchas cosas. Como no tenían licencia, le ponían lo que fuera, ¿no? Lo que sea, vámonos. O sea, dejar de ponerle un dragón o otro. ¿Qué dijiste tú que podía llevar? Moto, dragón, caballo, caballo. Bueno, le pusieron una moto y aquí salieron unas bolsitas así como de celofán. En aquellos años, en los ochentas y noventas salieron estos caballeros. Estos botecillos. Oye, pero está muy padre. ¿A cuánto la tienes esta, mi mamá? 150 pesos. 150 pesos. Ahí está. No pague más. Yúbole. Así es. Muy bien, muy bien. Ositos cariñositos. Algo de Masters of the Universe por ahí también. Muy, muy buenas piezas, mi mamá, ¿eh? No, muchas gracias, mi mamá. Mira, y de lo mío, Transformers. Aquí estoy viendo este Astro Train. Sí le faltan estas dos alitas. Sí le faltan más. Dos alitas, pero está muy padre. Está... Está muy cotorron. Está castoriadón, pero como quiera ir. Sí, le dieron cariño. Le dieron cariño. Eso es lo bueno, que lo jugaron. Simón. Triple Changer. Tren, nave y robot. Algo de los insecticons por acá también. El bombshell. Mira nada más. Estos también están muy padres, ¿eh? Sí, están muy padres. ¿Mieres Dino Riders también? ¡Mieres! 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 ¿Mieres algo de los Super Bowers? Bueno, ya nunca arqué el Superman. Muy bien, muy bien. A ver, Y.O. ¿Eh? De Thundercats también. Y más. Y aquí andamos en México, pues hay que buscar las... las variantes mexicanas, las que no salieron allá en Estados Unidos. Las que son más difíciles de conseguir. Por ejemplo, a lo mejor, no sé, el Web Store. Pero el que tiene la cabezota grandote, sé, ¿eh? Hay que buscarlo. Y algunas otras piezas, ¿eh? Los bootlegs. Estos lo siguen produciendo, lo siguen haciendo. Esto es algo nuevo, ¿eh? Qué bien. La pintadona que es. ¿Esto es a cuándo los estoy dando? Este... Este... ¿A cuánto, a cuánto dan los? 100 pesos. 100 pesos. A 100 pesos esto. 5 dolaritos. ¿Cómo la ven? Ah, muy bien. ¿Este ya cuánto sale? Ya costó el trabajo artesanal. Día 2.20 este. Está padre este, ¿eh? Sí, ya todo pintadillo. Está como muy pensativo el He-Man acá, como que... como que se echó un chorrillo, míralo. La enciclopedia mensual de Topoyillo. Estas piezas que en Estados Unidos jamás las vas a encontrar. Y mucha gente no conoce tampoco. Y son buenas a lo mejor para leerle a los hijos, a los nietos. Hola, les habla Topoyillo. 1982, grabación en España. Y cecean los pitujos también, ¿o no? Sí, también les he hecho así, hombre, que somos los pitujos. Saludos a toda la gente que nos ve en España, que se la curan cada vez que ceceo en el canal, hombre. Aquí está este disco español de los pitujos. ¿Y este Alf, qué onda? ¿Qué tal el Alf también? El atoncillo. Está muy padre, ¿eh? Y hasta le hicieron aquí su suéter. ¿Este cuánto lo tienes? 100 pesos. 100 pesos, 100 pesitos. Gracias, compa Chuy. Este es el cuarto pelón que me regala. Cuatro pelones, ahí van. Ahora es el Dr. Evil. ¡Un millón de dólares! Chécate este puesto donde tienen varios de los Transformers. Muchas personas me han preguntado sobre este cassette player. Este se llama, lo pueden buscar como Taipong. Salió en Argentina con permiso de Hasbro, pero en Estados Unidos se distribuye bajo una copia piratona. Entonces este está hecho en Taiwán y funciona este Transformers. Lo único que hay que ponerle son las pilas. Pero me dice mi compadre, ¿cuánto lo tienes, compadre? 350 te lo dejo. 350 pesos. Se ve limpio también aquí donde viene la batería. Pero le falta también su volumen, ¿no? Y todo el rollo. Sí, lo que es la batería del volumen. Es la del tuning nada más, falta el volumen que es el encendido con el volumen. Obviamente le tirabas para prenderlo y le dabas el fondo para que le subiera el volumen. Ahí está. Tiene un sonido muy, 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 ¿no? Y era nada más, creo que AM. Solo AM. Solo AM. Es solo AM. Y aparte también este lo que trae de arma es un hacha. Ajá. Es un hacha como cromada. De hecho, ese cuando, años, yo estuve en el puente del Papa y ahí vendía. Lo tuve en caja. Órale. Esa pieza. Fue una de las emblemáticas para mí porque a mis papás no le podían comprar el Soundway, que era la de los Transformers, el que buscaba mucho. Así que es el que tienes aquí también, aquí lo vi, mira. Sí, ese es un cacho de un Transformers. De hecho, es una variación. Aquí tienes el Soundway. Pero la marca Shantai, esa llora en la vida y esa tiene historia. Este es el sobreviviente del puente. Ajá, ok. Porque lo del Alex, cuando pasó el huracán y todo eso, pues muchas cosas se fueron y este quedó enterrado en una de las cajas que se quedó ahí, que era parte de los míos. Obviamente, cuando empezamos a reconectar todo eso, es como lo que hay. De hecho, sí, se ve así como... Todos los rasgos de que se quedó enterrado. Sí, su daño de agua y todo el rollo, ¿no? Exacto. Entonces, este es un Shantai Taiwán. Creo que este fue un Cassette Men. Y que fue hecho en Taiwán, que era también considerado como una copia, un Oco. A lo mejor para ellos sería original, pero... Correcto. Entonces, aquí lo que debe traer, dice abajo, dice Cassette Men. Correcto. Le faltan bastantes piezas. Está cateado. De hecho, tengo la otra pieza, el brazo también ahí lo tengo. Pero pues sí está dañado, ¿no? Pero lo que estoy viendo que también tienes aquí... Son bootlegs también. Algo que le encanta a la raza, que son caballeros del Zodíaco. Bootlegsillos, chéquense. Aquí está el Pegaso B2. Obviamente, si no dice Bandai, aquí abajo no es el original. Entonces, este es bootlegsillo. Y desde que dice Sane Fighter Star Arrow, ¿no? También. Oye, pero las cajas están hechas muy bien. Tienen todos completos. A diferencia que el original, pues ya ves que era la tapa de Bandai que abrías hacia arriba. Y no viene así a sacar lo que es el insert, ¿no? Correcto. Entonces, aquí ya lo ves. Pero ¿sabes qué? Esta es copia del japonés. Así el japonés es como se abría. Y se sacaba de este lado. Porque el japonés no tenía la ventanita. La ventanita. ¿Y estos a cuántos los tienen los Jump Starters? Ustedes los dejo en 100 pesos. Órale. Normalmente los doy en 150. Órale. Son mexicanos por la carita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí la diferencia, la carita, como la pueden ver, es roja. Ahí está. Los Jump Starters con cara roja son de los mexicanitos. A ver si abre este Jump Starter. Hay que calarlo, ¿no? Sí. Algunos no abrían porque venían con ese defecto, ¿no? De que no ha alcanzado a sacar la pieza, ¿no? La desgancho. Vamos a ver si abre. No abrió, no abrió. Quiero pensar que estos de este lote, como que fueron de defecto y los sacaron como que para stock, ¿no? Para el desecho, ¿no? Ahí está. Perfecto. Eso está mejor estado aquí. Sí, este no lo llevamos. Oye, lo que nunca entendí fue este que era como nivel, ¿no? Sí, ese era un nivel supuestamente para izquierda o derecha, dependiendo de cómo tú girabas. Y hacer que se fuera por la izquierda y hacer que se fuera por la derecha. Aquel que tiene... Sí. Pero es una muy buena variante la mexicanita con la cara roja. Algo aquí de Blackstar. ¿Verdad? Super Powers. Motorratones también. De todo un poco en este puestecito. ¿A cuánto vas estos fantasmitas? Estos te los tengo en 400 los dos. Es el par. El par. En 400 los dos. ¿Y sueltos? ¿O tiene que irse el par completo? En 200. En 200. Uno en 200. Los fantasmitas. Mira este, qué buena pieza con su... Con lo que es su chicote. Esto es lo más difícil siempre que le salga a este fantasma. Creo que todavía saca chispas. Todavía saca chispas aparte. Algo aquí también de las tortugas ninja. El crank. Algo a notar es de que el crank. O sea, el cerebro que viene dentro de esta pieza enorme. Chéquense que no tiene las venas marcadas. Mientras que el crank. El otro normalón. El de la silla. Este sí tiene sus venas color azul. Entonces, he ahí la diferencia cuando anden buscando este crank. Que no les den gato por liebre con el crank. Con las venas marcadas. Porque este es el que venden suelto. Y ese es el que viene exclusivo. Solo en este cuerpo de crank. Vamos a ponerlo por acá. Más de motorratones. Este se llama el Grease Pit. Y debe de traer su mochilita también. Con su pistola. Y varias otras piezas de tortugas ninja. Algo de cazafantasmas. El que yo estoy buscando es este Egon. Pero con la corbata completita. Siempre se le rompía. Aquí hay otro. La misma historia. Chécate el cartero también. Este cartero está en buenas condiciones. También se convierte en su monstrui. Y todo el rollo. Ahí está. Lo mismo que. El de la basura. Ese debe de tener sus alas aquí. Para estar completito. Si las tiene. La abuelita. Y aquí está un monstruo. De los cazafantasmas. Muy buenas piezas. A mí me encanta. Me encanta esta colección de cazafantasmas. Me trae demasiados recuerdos. ¿Qué tal Trap Jaw? Mira esta lonchera. Mexicano. La lámina. Esta lonchera está padrísima. Lonchera. De 1980. Del llanero solitario. Lámina. Y lo mejor de todo. Lo más difícil que salga siempre son los termos. Y este sí trae su termo. ¿A cuánto la tienes esta Poncho? La mejor es 1.500. 1.500 pesos. Está padrísima. Que lo usaban como taza. Sí, claro. Esos eran para los niños que los querían. A mí ni lonche me echaban. Imagínate. Pero pues el termo ya sabes que no enfriaban. Sí. Pero de ahorro. Me late mucho estar visitando aquí Plaza Com. Y sobre todo ver que puedes encontrar piezas buenas. ¿A cuánto tienes este? Mira. 50 pesitos. Se los dejo en 100 pesos. Órale. Normalmente los doy en 150. Órale. Son mexicanos por la carita. Chingue. En el otro puesto me lo dejaron a 100 pesos. Error de coleccionista. No buscar bien y no comparar precios. Ni modo. De Tortugas Ninja. ¿A cuánto tienes el tatú? ¿Este es 150? 150 pesos. El splinter también. Este es el cabeza suave. Sin albur. De las primeras ediciones. Yo aquí del tatú lo que necesito es el arma solamente. No tienes armas sueltas. Aquí hay armas de Tortugas Ninja. Pues aquí le podemos rascar. Le podemos buscar a ver qué sale. Esto me encanta, ¿no? Tener la oportunidad de completar mis piezas. De buscar un poquito. Estoy viendo que no está. Bueno, pero seguimos en la búsqueda, muchachos. Algo de Dino Riders. También está saliendo. Estas son pistolitas de Dino Riders. Y creo que con lo que me voy a animar es con esta pieza que es para el PlaySafe Sewer Set. Y lo necesito porque el mío está quebrado. Entonces llevárnoslo de aquí sería padrísimo. Y a ver si nos animamos con otras piezas. Me llevo el tatú. Me llevo también mi transformer. Me despido desde Plaza Con. Me encantó venir a buscar juguetes vintage. Me encontré unos transformers IGA espectaculares. Son piezas que sí, tal vez para la gente aquí en México es muy normal. Es muy común encontrárselas. Pero en lo personal yo que vivo en Estados Unidos, créanme que ver estas piezas para mí es algo increíble. Y al haberlas encontrado a muy buen precio me da mucho gusto. Y aquí en el centro de Monterrey me encontré esta tienda que se llama Zaharis. Chéquense. Esta playerita de Caballeros del Zodiaco. Me late bastante. 250 pesillos. Además también tienen este otro modelo. Este nada más lo tenían así como que para hombres flaquitos, hombres delgados. No, no como para hombres así como uno. Hombres de adeveras. Entonces, este diseño no está. Fíjate. Por acá en Cachuchas también. Los Funkos acá de Goku Black. Gotenks y mucho más. Está perrona, ¿verdad? ¿A cuántas las tienes? La playera que tuviste está en 150. 150 baros. La de Mazinger. La que me la tiene es esta que dice The God, The Bad y El Broly. Esta está perrona. Y ¿sabes qué? Una de Mazinger de una vez. Si te gustó este video, dale like. Compártelo con otros coleccionistas para que sepan que estamos haciendo este tipo de contenido aquí en este canal. Y también suscríbete. Es lo más importante. Me encanta ver cómo ese número de suscriptores va subiendo poco a poco. Yo soy tu cuate, Raúl El Pelón. ¡Gracias!